Hay un tema que poco se comenta y que a día de hoy es un misterio, sin resolver, que nadie sabemos qué cojones pasa. Pero es un tema que se tiene que analizar y en profundidad. Algún día alguien nos lo tendrá que explicar o algún día sabremos qué está pasando. Pero el Real Madrid, a lo largo de su historia, ha jugado 102 finales. 102 finales. Y en 102 finales no existe un error arbitrar contra el Real Madrid. En 102 finales no existe un error arbitral, un error del árbitro contra el Real Madrid. Un poco extraño, ¿no les parece? Hablo solo de finales. Sumen semifinales, partidos importantes, ya no serían 102, serán 500. Jamás, en momentos importantes, un árbitro se ha equivocado contra el Real Madrid. Bueno, quizás en un fuera de banda. Hablamos de jugadas trascendentales. ¿No les parece un poco extraño? Y nadie dice nada. Curioso. Algún día sabremos qué pasa. Seguramente no lo verán nuestros ojos. Pero quizás nuestros nietos puedan saber qué pasa. Porque las casualidades no existen. Está demostrado científicamente que no existen las casualidades. Y dices, coño, la suerte. Pero qué suerte, si esta gente lo que tiene es un pacto con el diablo. Bueno, suerte puedes tener un día, dos, tres, pero 102. 500 si sumamos semifinales y restos de partidos importantes. O sea, mucha suerte es eso, ¿no? Bueno, yo ahí dejo la reflexión. Ahí lo dejo. Es más, reto a todo el mundo, directamente. Si lo encuentras, si encuentras un error en una final contra el Real Madrid, ponlo en los comentarios. Hazlo público, ponlo en redes sociales. Si encuentras una sola final donde el árbitro se haya equivocado más veces en contra del Real Madrid, que a favor, ponlo en redes. Déjalo en los comentarios. Te reto. A ver si eres capaz de encontrarlo. Salud y Barça.